Las empresas del sector defensa continúan avanzando en aportes al sector salud en medio de la emergencia por el COVID-19. Esta y otras noticias en 90 segundos. Esta semana Indumil inició el ensamble y fabricación de ventiladores desarrollados por la Universidad de La Sabana luego de que el INDIMA aprobara el inicio de la primera fase de investigación clínica de este proyecto. La viceministra de Defensa Diana Baunza asistió a la Mesa Nacional de Garantías en donde destacó el trabajo de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales que amenazan y asesinan a líderes sociales y defensores de derechos humanos. En una operación del gaula de la policía y la fiscalía fue capturado alias Checheo, sucesor de alias 80 como cabecilla de los Pachenca. En un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana fueron evacuados hacia Yopal para atención médica dos bebés indígenas con un alto grado de desnutrición. El Congreso de la República otorgó la medalla Luis Carlos Galán al cabo tercero Brian Quintero del Ejército en reconocimiento a su valerosa acción en la lucha contra la corrupción al no permitir un soborno de una operación en la que fue interceptado un vehículo con una suma millonaria en el Catatumbo. La Armada de Colombia entregó a 400 familias del Carmen de Bolívar 110 kits alimentarios. Más noticias del sector de prensa la próxima semana en 90 segundos.